Tráemelo a mi, yo te lo vendo falceao Y a cuanto me da, tampoco he regalao No tiene marca ni sello registrao Hecho en la caja, en el momento de albolizao Tráemelo a mi, yo te lo vendo falceao Y a cuanto me da, tampoco he regalao No tiene marca ni sello registrao Hecho en la caja, en el momento de albolizao Estamos tirando flow, cabrón lo sé my friend Porque pasamos un nivel y quemamos etapa Estamos volando sin capa Caleta te pide en el frutilo, haciendo su patria Cali de jeje, lo que le traigo a usted Que sepa y se comente que la falla está otra vez Dice que el río suena, piedras van en mi bolsillo Y si tú sientes pena, vacílátela conmigo Así que ven, explíqueme, explíqueme Que no tiendolo conmigo Usted poniéndose corona, que por mi zona Cabrón tiene flow y sobra, música de calidad Solo sé que vamos alzao, haciendo lo que hemos forjao Trabajando duro en el under, pa' sonarles bien pesao Solo sé que vamos alzao, solo sé que vamos alzao Solo sé que vamos alzao, haciendo lo que hemos forjao Trabajando duro en el under, pa' sonarles bien pesao Trámelo a mí, yo te lo vendo falseao Ya cuánto me da, tampoco he regalao No tiene marca, ni se yo registrao Hecho en la caverna, un ritmo de alcoholizao Trámelo a mí, yo te lo vendo falseao Ya cuánto me da, tampoco he regalao No tiene marca, ni se yo registrao Hecho en la caverna, un ritmo de alcoholizao Igual es lo mismo desde el mismo río Haciendo la cortiza, bebo que dices Crees que no importa nada, el barrio, la raíz Somos los mismos cabrones rapeando al son de la falla Cruz, mi voz, dime que no Rubén no se quema con el macho flow Como jugué, me pago ni fly, fly Volamos la pista con talento y freestyle No te aseguro si salto del muro Voy vivo agujita, cachando el murmullo Yo sé que me pela, lo dejo que hable prendido Está el tema, voy tomando aire y así De muerto fue que salí Si estáis conmigo en el ritmo Apaña el coro que dice así Ahora Trámelo a mí, yo te lo vendo falseao Ya cuánto me da, tampoco he regalao No tiene marca, ni se yo registrao Hecho en la caverna, un ritmo de alcoholizao Trámelo a mí, yo te lo vendo falseao Ya cuánto me da, tampoco he regalao No tiene marca, ni se yo registrao Hecho en la caverna, un ritmo de alcoholizao Chau Chau